Bueno chicas pues vamos a empezar, es una placa circular tipo vintage con estas rajaditas aquí para que se vea más padre el diseño y bueno pues lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de tono negro voy a utilizar en esta ocasión un rodillo aunque están un poquito escasos aquí en Femara pero puedes utilizar también una esponja, voy a utilizar uno de mis rodillitos que ya pues tiene más tiempo y que utilizo regularmente para tonos oscuros, entonces vamos a jalar muy bien la pintura y vamos a aplicar solamente una capa, no es necesario aplicar dos y vamos a lijar muy bien, ¿sale? Bueno pues ya está completamente seca mi placa, solamente de una capa de negro ahora aquí en mi paleta, como ustedes pueden ver si se ve, si se ve tengo un poco de diluyente en la parte media, ojalá se alcance a ver y un poquito de tono blanco, bueno tono blanco aquí y una pizca de tono arena, ¿sale? que es con lo que vamos a trabajar nuestro fondo voy a hacer un poquito por acá a la pequeña Yola, ahora me voy a acomodar lo que voy a hacer es primero mojar mi pinceleta estoy utilizando una pinceleta de cerda natural, pueden utilizar ustedes un pincel plano del más ancho que tengan para poder hacer esta, no necesariamente una de este grosor puede ser cualquiera, voy a tomar un poquito de blanco aquí en esta parte vamos a ir quitando un poquito de color porque lo que quiero es que se haga un poquito aguadito sin quitarle las propiedades justamente a la pintura que es lo que hace precisamente el diluyente entonces lo que voy a hacer, van a ser pinceladas largas de un lado hacia otro, espero se alcance a ver tratando de no llegar hasta el final, miren como estoy aquí si voy, ida y vuelta, ¿sale? me refiero a que hago una pincelada y me regreso para que de los dos lados donde yo tengo pintura pues esté esparciendo esta de la misma manera, de la misma forma vuelvo a cargar un poquito, vuelvo a empezar es muy suavecito lógicamente si estás metiendo mucha pintura hay que darle espacio de secado entonces si es necesario, hay que secar y vamos a dar las capas de pintura que tú consideres necesario para que se vea el blanco que tú necesitas, que tú quieres ¿sale? vamos a hacerlo nuevamente en la parte de abajo y es muy suavecito muy suavecito voy a secar y voy a continuar aplicando el color vamos a continuar con la segunda capa la idea es que queden esas rayitas bien marcaditas cuando ya más o menos tú vayas checando que el color es el que quieres vamos a agregar en la punta de la pinceleta del pincel un poquito de tono arena sin dejar de colocar también nuestro tono blanco ahora vamos a agregar aquí vamos a agregar ahora vamos a agregar o y son o o y i o o que y Listo, ahí ya lo tenemos. Vamos a secar y vamos a empezar con la composición. Bueno, pues nuestro siguiente paso antes de la composición, que se me estaba olvidando, es dar el contorno un poquito más oscuro para que quede homogénea toda la parte del contorno. Entonces voy a utilizar pintura negra, un pincel de cerda natural, estoy utilizando del número 20, y lógicamente mi toallita azul para descargar, tomo un poquito de pintura, descargo, no mucho, aquí no mucho porque lo que quiero voy a acomodar para que me queden las líneas lo más vertical posible y voy a empezar a cepillar de afuera hacia adentro, tratando de levantar el pincel a la hora que empiece a llegar a tocar el blanco para que vaya haciéndose esa sombra y hagamos la ilusión de que lógicamente el negro pues está comiendo al blanco, ¿verdad? Así lo vamos a hacer en todo el contorno de nuestra placa. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra placa para empezar con nuestra composición. Recuerden que este sábado vamos a tener nuestra clase en vivo por YouTube, así es de que si no la alcanzas a ver, bueno, pues ahí se va a quedar grabada para que la puedas ver, pero te voy a platicar cuáles son los esténciles. Déjame, me hago para acá para alcanzarlos. Aquí están. Estos son los esténciles que vamos a utilizar. Por si los quieres ir preparando, estaría excelente. Este es el de la flor que vamos a trabajar, es el 2020-072. Está todo en el catálogo, aquí en la descripción del video te dejo el enlace para que puedas ir a checarlos. Es de la medida 2020-20 centímetros y es el 072-2, ¿sale? Y lógicamente pues vamos a trabajar con unas guías. Este es uno de los yumbos que vamos a trabajar. Este es de nuestra lista, lógicamente, de yumbos, es mucho más grande. Es el jumbo 015, ¿sale? El que vamos a utilizar y se llama guía. Y por último, el jumbo sello, sello garden, se llama, es el jumbo 016, y es el que vamos a utilizar también para nuestro proyecto de este próximo sábado 22 de enero a las 7 de la noche en nuestro canal, aquí en nuestro canal de YouTube. Así es de que te espero con pincel en mano para hacer esta hermosa placa de garden, de vintage garden, con esta hermosa flor, con unos tonos lilas, morados, bastante, bastante padres. ¿Sale? Te espero. Cuídate mucho. Bye. 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 Gracias.